A ver, ¿te acuerdas el pinche marcador firme contra la mejor? ¿O no? Sí, o sea, sí me acuerdo, pero es que son bien falteros. Aquí, a ver, aquí los locutores, vamos a ver este derecho de réplica. Son bien hachas, son bien hachas. Y la neta, pues uno también es artista, pues... Andabas plancheando, andabas chateando al pobre Tony Barragán. ¿Qué onda, a ver? Es que mira, por ejemplo, andaba y andaba, no, que llegaba con la plancha y uno, pues, a ver, mejor tenía que quitarse, porque ni uno que suena cantar con la pata quebrada, pues. No, sí, claro. Pero, pues, aquí no hay peor, le quebramos la pata y, pues, está sentado en la cabina. Pues, pues, ustedes dicen. O sea, no sé, ¿cómo andes? ¿Traigo refuerzo colombiano? ¿Qué onda, a ver? No es feo, dile, dile, no, 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 no. Y no es feo. Este es uno de los falteros número uno. Exacto, el pinche babu, cabrón. Ah, sí, el babu. Él es tipo de vals. ¿Por qué? ¿Por qué? Como es un hito, no, es de hacer la fitita, uno, dos y ya, la tercera. Y yo nombré así, y luego la estiraba y ya. ¿Qué onda? Es un pinche babu. ¿Qué onda? ¿Sí o no? ¿Qué onda? Sí, sí. Yo lo niego, sí me marcó, dos, tres. Tenía el muro de la carrera, tanto balonazo que le pegué. No, dije, yo ahorita ya no se va a poner, pero no, no se quitaba, le gustaba que le pegué. ¿Le gustaba? ¿Cuántas veces palaste, re? No, no pasé, pero ¿cuántos balonazos te pegué? No, 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 no. Pero también a donde le tiraras, ve, también. No, prove. A donde tiraba, le pegaba. Se ponía así, pues. Yo nomás le fui a jugar a la portería y ya. Ojo, el balonazo que le dijiste al balonazo. Ay, no, no, no. Recuerden que le dije, ay, no me demandarán, amigo, no. ¿Sí se acuerda de eso, balonazo, pues? Oye, está de más que te diga, que les diga, muchachos, que la gente está desbordada, gente de Tijuana. Y la pregunta general es, ¿qué onda? ¿Cuándo para Tijuana, güey? Estamos coordinando esa fecha nada más. Se va a cuajar. Debe ser algo muy chingón, ¿eh, cabrón? Con el patrón que nomás nos diga, esta fecha va a ser. Debe ser algo muy cabrón, ¿no? Tenemos tres fechas tentativas. Pero todavía no se confirma ninguna. No, 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 no crees antes nada, ¿por qué? Lo que pasa es que, pues, nosotros queremos hacerlo ahí en el estadio, ¿me explico? Y obviamente, pues, hay juegos también, hay más actividades. Y ya uno tiene que también respetar eso. Ya se la puse de fondo, ahora sí, a ver. A ver, si se la puse de niño. No, 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 papi. No, no, papi. A ver, amigos de la Mejor FB 90.7, la Camina de la Mejor, mis compas es... ¡Grupo Firmen! ¡Guáquense! ¿Ustedes me acuerdo cuando recién llegaban? No gritaban parejo, no sé si te acuerdas. Sí, es cierto, es cierto. No, 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 así te acuerdas. Acá se fue el primer. Échete a ver, échale gana, ya ni los invasores de Nuevo León. No me acuerdo que iniciaba esa carrera. Mis compas del grupo... ¡Firmen! Ya, Lerwin, acérquense al micrófono. No, ya, ya se vete a donde. No, ya paro por el cucuy y la madre, ya, ya. La vela. No, bien. Con el gola. No, saludos. Si lo ven, por cierto, ¿no? Muchachos. Ya estamos en las grandes ligas, Pony. Gracias. 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 Gracias.